Esta mañana justamente fue de bastante trabajo para el OIJ porque también realizaron varios allanamientos en la zona norte. En esa zona ligaron, más bien detuvieron a varios sujetos ligados a la banda de Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, que fue desarticulado en un operativo realizado, como le decía, esta mañana en la zona norte. Se trata de ocho personas relacionadas con el presunto trasiego y venta de drogas, al parecer abastecida por alias Diablo. Así como con el homicidio de un hombre identificado con el apellido Gómez, alias Peterete, ocurrido en marzo de este año en esa región. La banda era liderada por dos hombres de apellido Salas Rojas, de 32 años, y otro de 38 años, quienes cayeron en Muelle y en Pital de San Carlos, en un aparente búnker para la venta de droga. A los sujetos se les decomisó una motocicleta que aparentemente fue utilizada en el homicidio, así como armas de fuego y droga tipo cocaína, que al parecer ya estaba lista también para ser distribuida en los diferentes sitios de venta. Esta banda, de lo que tenemos en la investigación, pues, era proveída, por lo de la apariencia, por un criminal de la zona Guapiles, un grupo que últimamente va a tener una expansión bastante importante, y que con este golpe también, hoy vuelto, sistemáticamente ha venido generando actuaciones, y, por tanto, es en contra de esta organización. Dentro de los puntos que tenían para vender drogas, podemos mencionar Santa Rosa de Pocosur, también podemos mencionar lo que es la parte de Pital, así como la parte de PAN, que hace un rapé dentro de las mismas ciudades pesadas.